En una clínica de Valledupar, permanece desde la noche de este miércoles el alcalde de la Jagua de Ibirico, Belio Jiménez, a causa del contagio del COVID-19. El mandatario hace una semana atrás anunció que había contraído el virus. Desde entonces se aisló en su vivienda, ya que presentaba síntomas leves. Pero en las últimas horas tuvo una recaída que lo llevó a internarse en un centro de salud donde se encuentra en la UCI intermedia. Los mensajes de solidaridad de los jagueros no se hicieron esperar y algunos a través de las redes sociales han demostrado su gesto de apoyo en este duro momento, tal y como lo demostró el senador Didier Lobo, quien pidió oración por el burgo maestre. Es de anotar que en el departamento del Cesar han sido diagnosticados Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Edulfo Villar, alcalde de Bosconia, Leuz Marguerra, alcalde de San Martín, Óscar Osorio Ríos, alcalde de González, Celso Moreno, alcalde de Chimichagua, Danilo Duque, alcalde de Pueblo Bello y Carlos Mario Calderón, alcalde de San Diego, al igual que Mello Castro, alcalde de Valledupar.